Música Risky Boots para Commodore Amiga Música Yo prefiero que el salto sea en un botón separado En vez de la palanca hacia arriba Y de esa manera que La palanca solo sea para mover El personaje lateralmente Bueno pues el juego Como seguramente sabréis porque es bastante conocido En lo que es la historia de aquí de España Está hecho por el grupo Zeus Que es Ricardo Puerto Ricardo Puerto a la programación Raúl López a los gráficos Y José Antonio Martín a la música Y hablando de música vamos a dejar que suene un poco Bueno pues el grupo Zeus Luego este juego Se lo dieron a Dynamic Para que lo distribuyese Y aparte de Dynamic Como veis también estuvo Electronic Arts Sobre todo para lo que es Un lanzamiento más internacional Que incluso llegó a La consola Mega Drive Que luego hablaré un poco sobre ese tema Que lleva también su historia ¿Cuál es la misión? Pues llevamos a Rohan A este protagonista Y nos tenemos que internar en los Risky Woods O sea en los bosques peligrosos Y tenemos que liberar a los monjes que han sido petrificados Eso lo tenemos ahí en el marcador Podemos comentar un poco lo que es el marcador Abajo a la izquierda Estará la barra de energía del enemigo De los jefes finales También abajo a la izquierda Nos indica la fase en la que estamos Son 12 Luego vendrá el contador de dinero Al lado de esa moneda Y justo arriba El IK Lo que es la llave ojo El tiempo Muy importante Y abajo Lo que os decía Ahí están los dos monjes de piedra Hay que salvarlos Para poder pasar a la siguiente fase Y ya en la parte derecha Tenemos lo que son Nuestros números de vida Con Life Y también nuestra barra de energía Luego ya también Más adelante También comentaré El curioso método Que tiene de vidas y energía Y finalmente La puntuación Y el Highscore Que hayamos conseguido Entonces para pasar Cada fase Lo que tendremos que hacer Es salvar a los monjes En esta fase inicial Todos los monjes de piedra Que nos encontremos Serán los reales Pero más adelante Habrá trampa Aparecerán más monjes De los que realmente Tenemos que salvar Y tenemos que memorizar Cuáles son los que son Los verdaderos Porque si rescatamos A los que realmente No son monjes Pues empezará A haber una explosión Por la pantalla Que nos quitará energía La manera de rescatar A los monjes Es tan simple Como disparar A la estatua de piedra Hasta que Hasta que se rompa El todo Y puedan salir Otro de los inconvenientes Es que Cuando liberamos A uno de estos monjes Veréis que Hay un tiempo En que nos quedamos quietos También Eliminará A todos los enemigos Que hay en pantalla Pero el problema Es que Seguirán apareciendo Y como Mientras que se libera El monje Y nos quedamos quietos Pues es bastante probable Que nos llevemos Algún golpecito Extra Que no deberíamos De llevarnos Porque es imposible Defenderse Ahí lo veis Hay un momento En el que Nos quedamos quietos Y los enemigos Siguen apareciendo Y casi casi Están a punto De alcanzarnos Si llegamos Al final de la fase Y no hemos liberado A todos los monjes Que deberíamos Pues nos devuelve Al principio Tenemos que repetirla El juego en sí No tiene mucha dificultad Pero sí que hay que conocer Las mecánicas Cómo funciona el juego Yo de hecho Las primeras veces Que jugaba este juego Lo apartaba bastante de mí Porque me parecía Muy caótico al principio No entendía Muchas de las cosas Que pasaban Entonces Es muy recomendable Primero leerse el manual O saber O que realmente te expliquen Y que entiendas bien Cómo es la mecánica De este juego Porque hay muchas cosas Que no siguen El patrón habitual Quizás lo más Complicado al principio Es el tema De las colisiones Por un lado Son colisiones Muy agresivas A nada que estemos Muy cerca de los enemigos Lo tomara como una colisión Y lo peor de todo Es que Como veis Cuando nos tocan Hacemos como un pequeño salto Y durante ese tiempo Pues no podemos disparar Entonces De esa manera Si estamos muy cerca De un enemigo Puede ser que nos esté Continuamente golpeando Y que no podamos Ni siquiera defendernos Que no podamos ir Quitándole a él la energía Entonces Aparte de conocer esto Y otras cosas También es muy importante El tema de Mejorar nuestras armas Y de hecho Aquí ya lo estáis viendo Que Si estamos cerca del final Y nos sobra tiempo Es muy buena idea Empezar a farmear Para conseguir monedas Al terminar una fase Podremos hacer uso De las tiendas Y en ellas Podemos mejorar Nuestras armas Es una muy buena idea El quedarnos Al final de fase Y hasta que tengamos Dinero suficiente Para lo que creamos Que vamos a necesitar Para las siguientes fases De hecho El juego es bastante Generoso en vidas Entonces a veces Hasta es incluso Recomendable De que si no tenemos Dinero suficiente Pues dejarnos Que acabe el tiempo Y volver a realizar La fase En vez de Completarla Eso sobre todo Hay un momento Que es muy Imperativo Hacerlo de esa manera Porque si no Va a ser muy Muy probable Que no podamos Continuar Que nos quedemos En esa parte Para la fase 2 Como veis Me hago Hago uso del hacha Realmente hay 4 armas A nuestra disposición Y cada una de ellas Se puede Potenciar Hasta 3 veces Yo realmente Solo utilizo El fuego Y el hacha El hacha Como veis Tiene un tiro así Parabólico Que viene muy bien Para enemigos aéreos Que es lo que Lo que me interesa En estas pantallas Que vienen ahora Mientras que el fuego Es un disparo lineal Que abarca más Que el cuchillo Con el que empezamos Los otros No los he usado Pero más o menos Por lo que he visto Las cadenas Es muy similar Al fuego Solo que parece Que son Con menos poder Tienen menos potencia Y el boomerang Y el boomerang Parece que Yo creo que sería Igual que más o menos Como el fuego Solo que tiene la característica De que luego vuelve para atrás Pero bueno Yo con eso no he jugado Así que realmente no hace falta Porque además el boomerang Veréis que es muy caro Es casi casi que el doble Que el resto de las armas Además lo bueno que tiene Es que Después de cada O sea con cada vez Que entréis en la tienda Pues al cambiar de arma Te devuelve el dinero Que has invertido En la que te estás quitando O sea en vez de Si llevabas el hacha Eso lo vais a ver Cuando pase De la fase sexta A la séptima Que hay En vez de seguir con el hacha Cambio a las bolas de fuego Y ahí vais a ver Que Todo lo que he invertido En hachas En vez de Empezar a comprar Las bolas de fuego Desde cero Pues no Me devuelven dinero Veréis que con la primera compra De la bola de fuego Pues me devuelven dinero Acabo con más dinero Con el que empezaba Normalmente En cada Fase de estas Pues lo que hay son Dos Para conseguir El IK Eso es muy importante Porque A lo largo de la fase Va a haber siempre Zonas en las que No vamos a poder continuar No solo no vamos a poder continuar Sino que si nos acercamos Demasiado Va a haber una magia Que nos coja Y nos eche para atrás Para poder pasar Esas zonas Lo que tenemos que tener Es la IK Completa La IK Como veis Está compuesta Por dos partes Y siempre aparecen En el mismo sitio En un sitio fijo Las dos partes Que necesitamos O sea que eso es Bastante fácil De memorizar Aunque vais a ver Que en algunos sitios Es la verdad Que es bastante complicado Y no sé si lo han hecho Así a posta Si es un fallo De programación O realmente Una manera Correcta De cogerla Pero vais a ver Que hay Una especie De trampa Que casi Que te obliga A perder energía Si o si Como veis Ahora tengo Lo que sería La mitad De la IK Ahí está La otra mitad Realmente Cuando las cogemos Están completas Pero en nuestro marcador Solo figura Como que si Vamos cogiendo Mitad y mitad Una vez que la tengamos Completa Cuando mantengamos Pulsado el botón De disparo La lanzaremos Al aire Y ahí está El portal Ese ojo Que veis Como se desintegra Y aparte También Es una ayuda Porque elimina A todos los enemigos Que hay en pantalla Pero al igual Que cuando liberamos A los monjes Tiene el problema De que nos quedamos quietos Y no nos podemos mover Por suerte Aquí la animación Es mucho más rápida Y es raro Que en ese impasse Nos golpee a alguien Y entonces Nos quiten energía Lo que es la estructura Del juego Ya he comentado Que son 12 etapas 12 fases Y es porque está Dividida Como en 4 mundos En 4 ambientes Y cada Cada ambiente Tiene 3 3 fases Es lo que haría 4 por 3 Pues las 12 El completo Entonces cada mundo Tiene 2 fases normales Y otra que sería El enfrentamiento Contra un jefe final De hecho por ejemplo Aquí Ya veis que Accedo a la Fase 3 Y entonces tocaría El jefe final Para acabar con este mundo Y pasar al siguiente Los jefes finales Por lo general Si estamos bien equipados No suponen ningún problema Contra este primero Zabrus Habéis visto Que me he potenciado Con el hacha A tope Entonces vais a ver Como rápidamente Su energía Decrece De manera Muy rápida Ahí en ese marcador A la izquierda Que antes estaba Inactivo Pues ahora como veis Aparece su barra de energía Y veis Aquí el gran problema Es que estos jefes finales Poco a poco Nos van comiendo Hacia la izquierda Claro Al final del todo Ya no habrá más scroll Y entonces nos irán Arrinconando Tenemos que buscar Un hueco Entre su disparo Y disparo Para rápidamente Acercarnos a él Y entonces de esa manera Lo haremos retroceder Y que vuelva A su posición original Para que volvamos A tener todo el margen Hacia la izquierda Para ir reculando También muy importante Como veis Una vez que eliminamos Al jefe final Antes de dejarnos caer Por ese agujero Aparecen ahí Una serie de cofres Es muy importante Abrirlos para hacernos Con un montón de dinero El tema de los powerups Si no morimos No los perdemos En cambio Si por cada vida Que perdamos Pues iremos perdiendo Powerup O sea Si yo a lo mejor Por ejemplo Empezando esta fase 4 Con el hacha por 3 Si perdiese una vida Durante esta fase Pues la siguiente Aparecería Con el hacha En por 2 Eso Lo bueno que tiene Es que A partir de la segunda muerte Que nos guían por 1 Ya no hay más Ya no hay más perjuicio O sea No nos quitan el arma No nos podrían quitar el arma O sea En lo que es el arma Siempre lo mantenemos Como mínimo A por 1 Ahí también habéis visto El tema de los cofres Ya aún daré En ello Más adelante El detalle Pero sí que habéis podido ver Que en un A veces Muy De manera muy Esporádica Pero siempre En los mismos cofres Aparecerá un pequeño Personaje como nosotros Un mini Rohan Que cuando lo intentamos coger Salta Intentando esquivarnos Ese agarre Que queramos cogerle Pero si lo cogemos 3 veces Aquí he estado a punto De cogerlo 3 veces Creo que solo Lo he cogido 2 veces Pues nos dará una vida Y un continue Para coger los objetos Se me ha olvidado comentarlo Es muy importante Hay que agacharse Es quizás también Otra de las circunstancias Que a principio Puede costar un poco Y hacer el juego Un poco Más difícil de controlar En cuanto a los continues Pues Estos Nos darán la opción De usarlos Cuando nos quedemos sin vida Y lo bueno que tiene Es que no nos quitará La puntuación O sea realmente es como Un continue Que nos permitiera Seguir la partida Como estábamos Con la misma puntuación Y aparte Está el típico truco De poder acumular Todos los continues Que queramos Por ejemplo En la fase 2 Que es donde aparece El primer mini Rohan En el bosque Pues después de coger El continue Podemos dejarnos matar Por tiempo Y si no hemos perdido Ninguna vida Como el mini Rohan También nos ha dado una vida Pues así podremos Ir repitiendo la operación Una y otra vez De esa manera No perdemos Ni una vida Y cada vez que la hagamos Pues iremos sumando Un continue A nuestra mochila También el tema Del manejo De nuestro personaje Es un poco complicado A la hora De saltar A la hora De hacer plataformas El plataformeo Que se dice Porque por un lado No podemos apurar Muchos en las plataformas Aquí no son No es un juego Que está pensado Eso de tener un pie En el aire Y otro detrás En el filo De la plataforma Que vayamos a dejar Todo lo contrario Normalmente aquí Cuando asomamos Un pie fuera De la plataforma Aunque solo sea un poco Pues ya Prácticamente Nuestro personaje cae Además tiene el contratiempo De lo típico De juegos como Castlevania De que si nos toca Un enemigo Mientras que estamos Nosotros saltando Mientras que estamos Haciendo un salto largo Ese salto largo Se quedará interrumpido A la mitad Y entonces Pues lo más seguro Es que nos caigamos Y no lleguemos Hasta donde queríamos Si nos caemos En algún foso Pues la consiguiente Pérdida de energía El tema de Las tiendas Es bastante peculiar Porque parece Algo trivial Pero hay que tener Una cosa en cuenta Como veis Cuando terminamos la fase Que normalmente El último Como yo creo que siempre El último monje a salvar Está en la Justo cuando ya se acaba El scroll O sea Lo que es al final De fase Mucho cuidado Con este tipo de enemigos Con este enemigo Que abre así la boca De manera gigante Y nos come Si no tenemos El hacha potenciada O un arma muy potenciado Es bastante probable Que empiece a darnos Y que Luego no nos podamos Quitarnos de encima O sea Que esté continuamente Dándonos Y con eso De que Hacemos ese saltito Para atrás Del golpe que nos da Pues que luego Ya no sea posible Recuperarnos Y que esté haciendo eso Hasta que perdamos una vida Aquí es lo que os decía Aquí La primera parte de la llave Está ahí arriba Y que yo sepa No hay manera de llegar hasta ahí La única manera De llegar hasta ahí Es llegando hasta el portal Y que el portal Al ver que no llevamos La llave completa Pues como veáis Haga esa magia Y nos lleve para atrás El problema es que Como si os habéis fijado En mi marcador de energía Al hacer eso Me ha pegado Un buen mordisco De la barra de energía O sea que Esto ya no sé Si es un fallo O es que realmente Lo hicieron así Aposta Para que Tu tuvieras en cuenta De que ahí tienes que llegar Con mucha energía Para que luego Al echarte para atrás Y al quitarte la energía Pues no perdieras Es la vida Bueno El tema de la tienda Que al final Se me va a olvidar Contaros Es bastante evidente ¿No? La aparición de la tienda Aparece como digo Al final Cuando rescatemos Al último monje Pero hay que tener Dos cosas en cuenta Por un lado Tenemos que tocar Ese círculo Para que den vuelta Las estrellas Que hay alrededor De ese letrero De shop Y luego quedarnos Dentro de ese círculo Porque realmente La fase no acaba Cuando toquemos Ese círculo No La fase acaba Cuando liberemos Al último monje Normalmente El monje Siempre está al lado Del círculo Ese de estrellas Y entonces Va a ser Lo normal Es que toquemos Ese círculo Mientras que estemos Liberando al último monje Pero hay fases En las que esto No ocurre De hecho creo que Esta cinco Es una de ellas Porque el monje Está muy alejado Y nosotros podemos Liberarlo desde lejos Desde una plataforma anterior Y entonces luego Si no llegamos a tocar El letrero de shop De tienda Y quedarnos dentro de él Entonces pasaremos A la siguiente fase Eso no va a haber Ningún problema Pero No pasaremos por la tienda Aunque tengamos El dinero que tengamos Nos quedaremos Sin poder Potenciar Mejorar nuestras armas O cambiarlas O lo que queramos hacer Porque además En la tienda Otro hito que puede comprar Es la energía Que lo que va a hacer Es rellenar Cada vez que la compramos Nos rellenará Uno de los puntos De esa barra De life Que tenemos Aquí tenéis Un ejemplo De liberar a un monje Que era falso Una estatua de piedra Que era falsa Y como veis Lo que hace es Lanzar llamaradas Por todos lados Pero también También nos afecta A nosotros Este último monje Yo normalmente O muchas veces Lo he liberado Desde la plataforma De la izquierda Incluso antes De que apareciese En pantalla Y luego me quedaba Sin poder entrar A la tienda Porque esa es otra De las características Del juego Y quizá uno De sus defectos Sobre todo al principio Cuando todavía no conoces Las fases Y es que realmente El área del juego Es mayor De lo que se ve O sea Tú estás viendo Una parte De lo que te ofrece La pantalla Pero realmente Más allá De ese campo De visión De la pantalla Siguen habiendo enemigos Y lo que es De ello Te están disparando Entonces Hay enemigos Que ya se generan Antes de que tú los ves Y ya empiezan A disparar Antes de que Te puedas acercar O incluso Ya te digo De que aparezcan En tu pantalla Por eso Hay ciertos enemigos Como las plantas Carnívoras Las Las cabezas Estapoladores Que van a por ti Hay ciertos enemigos Que conviene Memorizar un poco Lo que es su posición Para saber que estén ahí Y dispararles Aunque no lo estés viendo Eso sí O sea Sus disparos O esos enemigos Empiezan antes De que los puedas ver Pero igualmente Tu disparo Llega hasta donde están ellos Aunque no están en pantalla Eso sí que lo respeto Bueno Este es el segundo jefe final El que da fin Al segundo mundo A la pantalla A lo que sería La fase 6 Obvious Como veis No es muy diferente Al anterior Solo que inicialmente Tiene ese círculo De huevos Y ese círculo De huevos Conviene Irlo Eliminando Poco a poco Lo que es De uno en uno Aquí como Al igual con el enfrentamiento De todos los jefes Eso deberían estar ya Con el power up Al máximo Porque si no lo tenemos El power up Al máximo Se nota mucho La diferencia Entre poder derrotar A un enemigo De hecho El siguiente El que cierra El tercer mundo Lo que sería la fase 9 Ahí sí que es Yo creo que obligatorio Si o si Enfrentarte a él Con el arma maximizada Si no Va a ser imposible Y ahí van a caer Todas las vidas Quieras o no Como veis Aquí también Aparecen todo Lo que es la Esos cofres Que hay justo Antes de caerte Aquí como veis Lo que os decía Cambio de arma Y aprovecho El dinero que me sobre Para rellenar Lo que es la vida Cuidado con rellenar La vida Fijaros que yo he ido Poco a poco Botón a botón Rellenándola Sin pasarme Y esto tiene una explicación Ahora Bueno Primero viene El tercer mundo Empieza en la fase 7 Esta primera fase 7 Un poco cuidado con ella Porque para mí Era de Era de las más habituales En las que Me quedaba sin tiempo En las que acababa Perdiendo una vida Por tema de No tener tiempo suficiente Y todo de tener que repetirla Como veis Cada mundo Lo bueno que tiene Es que es Un aspecto gráfico Diferente Aunque realmente Se puede decir Que cambian Lo que es el tipo La inteligencia artificial O el comportamiento De los enemigos Se mantiene Prácticamente igual Pero al menos Nos da un Lavado de imagen Para poder Disfrutar De De nuevos gráficos El tema de De las vidas Y la energía A ver si consigo explicarlo Porque Del todo Del todo No me queda todavía Muy claro Y además Es muy peculiar Porque Tiene varios comportamientos Dependiendo de cómo Vayamos perdiendo la energía O cómo la vayamos recuperando Bueno Por un lado Tenemos la barra de energía Eso es fácil De entender Cada vez que nos dan Un golpe Iremos perdiendo Esa barra de energía Y si Acaba vacía del todo Por golpes de enemigos Entonces Perderemos una vida Perderemos también Todo el dinero Uno Todo el dinero que tengamos Caerá en el suelo Mejor dicho Más que perderlo Y Reapareceremos En una zona muy cercana Y Podremos recuperar Parte de ese dinero Pero Esto es sólo Si perdemos Toda la energía A base de golpes Luego tiene Otras peculiaridades Por ejemplo Algo que Que No sé si se va a ver aquí A ver si cojo Esta poción o no Sí Más riesgo Vale Pues esto En buen momento Ha aparecido esto Porque así me da tiempo A explicar Como La otra parte que tiene La función de la barra de energía Como veis Lo normal es eso Te quedas sin barra de energía Pues pierdes una vida Pierdes el dinero que tienes Y también pierdes Un nivel de power Pero Como veis Hay objetos que te dan energía Al igual que Hay objetos que te quitan energía Pero esto lo que hacen es Retocar la barra de energía De manera dinámica Por ejemplo Al coger esa poción Que creo que te da Seis puntos de energía Pues No sólo me ha rellenado La barra de energía Que tenía Con ocho vidas Sino que Es como que Aumenta Y sobrepasa Lo que es La vida ocho Y entonces Me da una nueva vida Y rellena los puntos restantes Entonces de esa manera Ahora Es por eso Por lo que ahora estoy Con nueve vidas Y Bueno Y con sólo un punto de energía Porque también me lo han quitado Algo que Desde luego Que no es Nada recomendable Esto ha sido un gran fallo mío Porque No conviene perder una vida Por quedarte sin puntos de energía Porque Tiene ese problema De que Os quedáis Por un lado Perdéis un montón de monedas Que luego Es difícil recuperarlas Y por otro lado Pues eso Perdéis un power up En ese mismo momento O sea Ahora mismo Yo tendría el arma A por dos En vez de En vez de por tres Que es como ha empezado Bueno Otra de las características Que esto no estoy seguro Si se puede hacer o no Cuando tenemos El arma La llave completa El eye key Lo tenemos completo Si mantenemos el botón pulsado Veis que la lanzamos Y aunque no esté el portal Que aquí estaba justo al lado Pero todavía no se veía Hacemos que también Desaparecen Todos los Los enemigos en pantalla Esto no sé si es siempre así O era solo porque estaba El portal cerca Porque de hecho Lo que es el El manual de instrucciones Creo que te dice Que puedes hacer eso Si efectivamente Puedes usar la llave Cuando quieras Matarás a todo lo que hay En pantalla Pero la perderás Si no estabas Delante del portal Entonces yo No sé si recomendaros Hacer uso De esta peculiaridad Yo la usé ahí Porque si no Me iban a empezar A acribillar Y ya que tenía esa duda Pues la aproveché Para ver si De esa manera Conseguía Eliminar Lo que era Lo que había en pantalla Y de esa manera Así poder llegar A la plataforma Por eso que he comentado Porque a veces Saltar a las plataformas Es complicado Porque si recibes un golpe Mientras que estás saltando Mientras que estás en el aire Pues tienes el problema De que el salto Se queda corto Se interrumpe Y entonces Lo más probable Es que te caigas al vacío Y ahí empieces A perder un montón de energía Retomando lo de la barra de energía Es que es muy difícil Realmente muy difícil De explicar Porque por un lado Ya os digo Que funciona De la manera habitual De que cuando te quedas Sin barra de energía Pierdes una vida Pero por otro lado Funciona realmente Como un acumulador Tú conforme vas recuperando Objetos que te vayan dando energía Se te van acumulando En la barra Y si pasas de la barra Pues lo que hace Es darte una vida Y seguir sumándote De la manera Que hay otros objetos Que te quitan O cuando por ejemplo Te caes a un foso Caerte a un foso No te quita una vida directamente Sino lo que hace Es quitarte Una buena porción de energía Y mandarte para atrás Pues de esa manera Ocurre igual Que te quitan No sé cuántas Unidades de energía Y dependiendo Si te quedaban Suficientes o no Pues también te quitan Una vida Pero por ejemplo Si te quedaban Solo dos unidades de energía Pues al caerte en un foso Te quitan una vida Y empezará la siguiente vida Pues con casi toda la energía Menos lo que te hayan quitado También correspondiente Es una forma muy rara De que funcione Porque Ya os digo Una vez Es como una resta Como si fuese Una acumulación De vidas más energía Y otras veces Va por separado Ahí por ejemplo Habéis podido ver Como de las nueve vidas Que tenías Y la barra de energía A mitad Pues al caerme al foso Pues me han quitado Las unidades de energía Que fuese necesaria Entonces eso ha dejado Al final me ha dejado Con una vida menos Y como veis Con la barra de energía No completa del todo Sino que También le han pegado Un pellizco Bueno aquí también Muy problemática Esta segunda parte De la llave Porque como veis Está justo en un sitio Que no es muy fácil llegar Y está justo al lado Del portal Entonces como veis Aquí no paran de Bueno Paro de fastidiarla Un par de veces Porque mínima una vez Yo no he conseguido Nunca coger Esa segunda parte Sin que El portal se dé cuenta Y entonces Me eche para atrás Aquí realmente Ha habido Un momento Totalmente caótico Y aparte Esta fase 8 Es muy importante Porque es la Antesala De la fase 9 Y en la fase 9 Es enfrentamiento Contra jefe final Y en esa fase Hay que Hay que ir Con las armas Maximizadas Ahora al haber perdido Tantas vidas Y con ello Las monedas Pues como veis Aquí lo que hago Es lo que os comentaba Antes Tenía claro Que esta fase Estaba ya Esta partida Bueno Más que la partida Sino esta fase Estaba ya Totalmente comprometida Entonces No me importaba Dejarme matar por tiempo Y volverla a hacer Porque Tengo que terminarla Con Al haber muerto Tantas veces Y haber perdido Todas las power Tengo que terminarla Mínimo con 210 Monedas Para poder comprar Las Las mejoras De De fuego Y que me sobre Para comprar energía Por si acaso Porque Vais a ver Que el Tercer jefe final Es un poco puñetero Porque nada más aparecer Hace Una serie De ataques Que Que casi Casi No se pueden esquivar Y entonces También tienes que contar Con eso No solo tienes que ir Con el arma Equipada Al tope Sino que además Tienes que Llevar bastante energía Para Que no te quite Toda la energía Perder una Vida Ante el enfrentamiento Y con ello Y con ello Perder un power Sería Fastillarla Y tener que Prácticamente Que empezar De nuevo De hecho Esta partida Que es la buena Pues hubieron Dos Quiero recordar Que hubieron Hasta dos Antes Que tuve que Echarlas A pesar de tener Siete u ocho Vidas Porque Cuando llegué La fastidié Aquí En esta fase ocho Y pasé A la fase nueve O con muy poca energía Y me quitó El power up O con no suficiente Power ups Y la fase nueve Si no vas preparado Es Es muy difícil Vamos Es la que a mi Quizá la más La más difícil De juego Y es la que La que te marca Si al final Te lo vas a pasar O no No se si ha quedado Claro el tema De De la De la forma De De que maneja Lo que es la energía Y Y las vidas Hay más o menos Quizá En ese pequeño Bloqueo que he tenido Donde me De ese pequeño Atasco que he tenido Pues quizás Ha quedado un poco Más claro De como Algún tipo De golpes O de O de O de fallos Lo que hace es Quitarte energía En vez de quitarte vidas Y entonces Dependiendo de la energía Que vas perdiendo Pues Te quita finalmente La vida o no Eso Con eso Hay que jugar un poco Porque Hay que entenderlo Porque No puedes perder Hay que intentar No perder vidas Cuando digo perder vidas Me refiero a que Te quedes Sin energía Porque es Lo más complicado Porque quedarte sin energía Y que aparezca La animación de la muerte Pues lo dicho Por un lado Te quita Powerups Por otro lado Te quita Las monedas Que llevas encima Que es muy importante Y Aparte Pues eso Pierdes una vida Perder Ir perdiendo energía Pues al menos No hace que pierdas Las monedas Aunque vayas perdiendo vidas Porque al final Te vayan restando Y te quedes sin energía Suficiente Pero de esa manera Al no salir la animación De la muerte Pues no pierdes Las monedas Que llevas acumuladas Bueno pues este jefe final Este jefe final Cephus Yo lo he visto imposible Con el arma A uno O sea Por más que intentas darle No te da tiempo Es un problema Solo tiene dos minutos Para derrotarle De hecho aquí Casi también Se ve que todavía Me duraba el cabreo Y de lo mal Que le había hecho La fase anterior Y no estaba muy centrado Y casi casi pierdo Pues ahí solo me quedaban Dos unidades de energía Perder aquí también Una vida Contra este jefe Es también casi casi motivo De partir a la basura Y tener que Volver a empezar Independientemente De las vidas que tengas Es un jefe muy duro En el que se nota mucho Si tienes el arma equipada o no Si tienes el arma equipada Pues es más o menos Relativo o fácil Matarlo Dentro de un minuto Pero con el arma A un poder normal A por uno Pues es imposible No te da tiempo O sea Prácticamente Cuando intentas Cuando estás a punto De matarlo Cuando le queda Una o dos unidades De energía Pues ya te quedas Sin tiempo Y aparte Lo peor de todo Es que no vale Con matarlo Sino que Esos dos minutos Son para matarlo Y dejarte caer Por el agujero O sea El tiempo sigue corriendo Aunque lo hayas matado Entonces es Es un momento Que hay que tenerlo Muy en cuenta Que casi casi Que hay que Entrenarlo por separado No es un enfrentamiento Difícil Aunque también habéis visto Que al principio Es un poco complicado Porque empieza ya A disparar Ese fuego Que se expande Sin ni siquiera Nosotros poder ver Por donde viene ese fuego O sea Casi que Que nos pilla Sin poder reaccionar Porque el movimiento De Risky Perdón De Rohan El protagonista Se llama Rohan El movimiento de Rohan El control Es un poco lento Y aparte De lo que os decía De las colisiones A nada que esté El elemento Muy cerca nuestro Pues ya Lo toma como una colisión Entonces Es muy complicado Esquivar Esas primeras llamaradas Y entonces Esas primeras llamaradas Del principio Entonces casi casi Que hay que contar Con que nada más Empezar la fase 9 Pues un par de unidades O tres unidades De energía Nos van a quitar Por eso hay que intentar También llegar Con la barra llena Siempre sin pasarnos Porque eso también Se puede hacer En la tienda No sé si lo llego a hacer Bueno ahí veis Un ejemplo De lo que os decía De las plataformas Que no conviene Apurar las plataformas A nada que asome Un poco el pie Y ya se cae El problema de las tiendas Con el tema de la energía Aquí comprarlos con cuidado O tenemos dinero suficiente Para pasarnos de la barra Y así rellenar otra O estar a punto De rellenar otra O es preferible Que si solo nos quedan dos O sea si tenemos Una barra de energía Que solo le faltan Dos o tres unidades Pues solo compramos Esas dos o tres unidades Y no compramos más Porque si no Empezaríamos Si solo pudiéramos comprar Seis barras de energía En total Pues si que nos darían Otra vida Pero La siguiente fase La empezaríamos Con nuestra barra de energía Solo con tres unidades Gran problema Lo que he comentado antes Si nos dan tres toques Perderíamos Lo que es una vida Aparecería la animación De la muerte Y eso es Luego Muy complicado De remontar El último mundo Este cuarto mundo Es quizá Sigo con el fuego Quizás sería una buena idea Coger el hacha Para tantos enemigos De estos voladores Pero prefiero ya Quedarme con el fuego Porque Con este arma del fuego El jefe final Es un auténtico paseo Hay un pequeño truco O no sé si es que Se le escapó A los programadores Que Con el que Siempre que llegas ahí Es victoria segura Bueno Voy a hablar ya Del tema de los ítems De los cofres Porque si no Al final no me va a dar tiempo El tema de Los ítems Que aparecen En los cofres Es muy variado Lo que puede aparecer Y además tiene comportamiento Muy raro Lo que comentaba al principio Que con las primeras partidas De Resquibund Me tenía totalmente loco Y no entendía El porqué De algunas cosas Es porque algunos Ítems Tienen comportamiento Aleatorio O sea Unas veces Te dan una cosa Y otras veces te dan otra Es una cosa muy rara Bueno empezando Hay lo que es La calavera La calavera Nos quita Energía Ahí precisamente La tenéis Y vosotros diréis Pues qué sentido Tiene cogerla Pues tiene un sentido Y es precisamente Algo por ejemplo Lo que está pasando ahora Tengo siete vidas Pero me quedan cuatro Unidades de energía Cojo la calavera Sin morir realmente O sea Sin que aparezca La animación de la muerte Pasaría a tener seis vidas Pero la barra De energía llena Entonces por un lado Realmente como que Te quita una vida Pero apareces Con la barra De energía llena Y realmente Ese es el Lo importante en este juego Nunca quedarte Con la barra A cero Más vale Que la barra De la vuelta Te quiten una vida Y que se vuelva a llenar Que la barra Se quede a cero De hecho Ya habéis visto Que en la fase ocho La barra de energía Se quedó a cero Y casi casi No puedo remontar La partida Luego también tenemos El reloj de arena Que nos daría Un minuto De tiempo Muy importante Y es porque Está relacionado Con la manzana La manzana Es un objeto De estos Que tiene Varias funcionalidades Por un lado Nos puede dar Seis puntos de energía Pero a la vez Dormirnos Y con eso perderíamos Cuarenta segundos De nuestro reloj Entonces si tenemos Mucho reloj Es bueno usar Esta manzana Para ir Recuperando Lo que es Barra de energía Pero por otro lado Pues eso Perdemos tiempo Entonces es un Por ejemplo Las primeras fases Que son más o menos rápidas Que las tenemos Más o menos controladas Pues sí que es algo Que se puede hacer Para incluso ir Acumulando vidas Conforme rellenamos Esa barra de energía Pero luego quizás En fases más largas O en fases más complicadas Pues luego podemos Quedarnos sin Sin tiempo De hecho aquí Me está pasando Que ya me estoy Quedando sin tiempo Menos mal Que ya estoy cerca Del final El corazón Nos rellenaría Tres puntos de energía La pústima Seis puntos de energía El rayo Lo que nos daría Es inmunidad temporal Eso que habéis visto Que es como Muy parecido Precisamente A este círculo De estrellas De la tienda La bula de fuego Es un acompañante Que lo que hace Es ir a por todos Los enemigos Que hay en pantalla Y eliminarlos La vida extra Es ese Pequeño rojan Que digo que aparece Que a partir Aparte de darnos Una vida extra Pues nos da un continúe Bueno la manzana Creo que al final No lo he dicho Que nos da Seis puntos de energía Quitándonos tiempo O directamente Nos da solo puntos Y luego hay Otra serie De ítems Que simplemente son puntos Como puede ser La estrella Esa boca La cruz Y aparte también Nos dan vida extra Cada cien mil puntos De hecho ahí Acabo de pasar La barrera de los Quinientos Mil Y te parpadea Tu marcador Y para indicarte Que te están Dando una vida Cuando ya más o menos Tenemos controlado El juego Realmente las vidas No son importantes De hecho Si veis otros vídeos De gente Que tiene más Trabajado el juego Vais a ver Que incluso El marcador de vidas Empieza a acomodar La vuelta Y en vez de aparecer Más de nueve Pues aparecen Caracteres extraños Realmente Ese no es el problema El problema es Que te pueda pasar Que te quedes En una fase Atascado Como lo que más Está a punto De pasar En la octava Sobre todo Eso puede pasar Con enfrentamientos De jefes finales Que te quedes Ahí atascado Que no puedas Recuperar suficiente Dinero para volver A ponerte A por tres De arma Y entonces Tarde o temprano Pues acabes Sin poder remontar Y sin vidas Siempre todas las fases Hay que Sobre todo Cuando ya Llevamos unas cuantas Todas las fases Hay que empezarlas Con Con el arma Potenciada A lo máximo Al por tres Y siempre Acabar la fase Teniendo claro Que tenemos suficiente Dinero Para Para volver A esa situación Si no Ya os digo Que casi casi que es mejor Dejarse matar Por el tiempo Para volver A empezar Lo que es La fase Desde el principio Y Y Y Y Volver a A farmear Todas las monedas Suficientes Normalmente siempre Hay algunas zonas Están más o menos Estudiadas Para que puedas Hacerte con bastante monedas Por ejemplo Aquí hay un pasillo En el que Aparecen enemigos Por los lados Pues Suelen ser bastante Generosos En cuanto a Las monedas Que sueltan Lo que es la versión De Mega Drive A ver si me da tiempo A comentar Lo que he visto Antes de que termine El juego Porque ya estamos En la fase 11 Estamos ya en la penúltima Bueno Lo que más destaca De la versión de Mega Drive Es que por lo visto No tuvieron Fue un desarrollo propio Que hizo Electronic Arts A partir del Risky Woods De Zeus Pero por lo visto Creo que no No tuvieron en cuenta Ya nada De las decisiones O consultas Al grupo Zeus Y entonces Cambiaron ciertas cosas Por ejemplo Algunas inexplicables Otras si quizá Tienen más sentido Al estar dirigida A una A una videoconsola Que era Eminentemente Con carácter arcade Aunque este juego Ya es bastante arcade De por sí Pero bueno Cosas que Sobre todo La diferencia más notable Es el Sprite El Sprite cambia totalmente En vez de ser Como un aventurero Una especie de De ir en ropa Así como deportiva Pues va Como con una túnica Una especie de túnica Y bastante curioso Y con un báculo Lo que son las monedas También son diferentes La llave La llave En vez de ser Como una especie de ojo Es diferente Es un círculo Y aparte Cuando te acercas A los portales Y para abrirlos Cuando tienes las dos partes Hay como una especie De minijuego Y creo que es Como el Simón Que te dan un patrón Y que luego Tú tienes que repetirlo Esto la verdad Es que no lo sé muy bien Porque solo he visto Un vídeo En el que Solo aparecía el juego No lo comentaban El marcador También es Ligeramente diferente Quizás un poco más Más claro Lo que es Lo que indica cada cosa Las armas En vez de O sea De hecho Creo que no hay tienda Creo recordar Que no hay tienda Que de hecho Para conseguir las armas Te las dan Cuando activas los portales Puedes ir Eligiéndolos Pero no existe La tienda Para ir comprándolos Y de hecho Las monedas Lo que sirven Que esto quizás No lo he entendido muy bien Sirven para Para conseguir una armadura Muy al estilo De Ghost and Goblin Que por cierto Está claro Que está un poco Inspirado este juego En Ghost and Goblin Sobre todo por ese mapa Que hay Antes de De cada fase Y entonces A las 30 monedas Creo que te dan Como una armadura De plata A las 60 Te dan una armadura De oro Y lo curioso Es que una vez Que llevas esa armadura Ya no te quitan energía Sino lo único Que hacen los enemigos Es quitándote moneda A moneda Pero claro Si luego la vas recuperando Realmente No te hacen nada O sea Que realmente Quizás no entendiendo Muy bien esa parte Pero parece ser Que una vez que consigues Las armaduras Pues ya prácticamente Es juego pasado Porque Supongo que Si te caes algún foso O algo así O la fastidias muy bien Muy a lo gordo Pues quizás Que tengas que volver a empezar Pero lo que es A toques de enemigos Ya no No te va bajando Ni la energía Y las monedas Que te van quitando Las puedes recuperar Rápidamente Bueno Antes de seguir Con las diferencias Con Mega Drive Pues Bueno De hecho Ya no tengo más anotadas Ya ninguna Diferencia más con Mega Drive Pues mira Mira lo que es El jefe final Yo lo que tenía Estudiado Es que te pones ahí Lo que es justo Al lado de donde termina Esa columna Y teniendo un arma De por tres Pues ahí te puedes quedar Disparándole Que le das A todos los enemigos Estos que van saliendo Y también a él Luego me acerco un poco Para que se vea bien El enemigo Pero realmente No hace falta Ni acercarse Te puedes quedar En esa columna Todo el rato Y al final Como veis Se le va quitando La energía A Traxos Y Una vez que te dejas Ya caer Por el agujero Pues es el Juego completado El final También cambia un poco Porque evidentemente Aquí como veis Esta animación Se va al protagonista Pues claro Al ser la versión Mega Drive El diferente La vestimenta Del protagonista Pues cambiará Pero lo bueno Que tiene también Esta amiga Es que después De esta secuencia Si os quedáis a verla Pues hay como Una especie De efectos visuales Muy parecidos A la de Morscene Que yo creo que En la versión de Mega Drive No están Aquí sí que lo incluyeron Y pues Siempre es algo Peculiar De poder ver Más De poder ver ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.